Cambio las agujas del reloj para que un minuto me dure dos Si lo eterno fuera realidad, vos serías Eva y yo Adán Justo cuando escribo esta canción, me llegan postales desde el interior de vos Si lo eterno fuera realidad, vos serías Eva y yo Adán Cuanto más escribo, más profundo respiro Y mis alas te alcanzan y el vacío se acaba Cuanto más escribo, más profundo respiro Cerca de vos, esta canción Cerca de vos, esta canción Cerca de vos, esta canción